¿Cómo nace Corporativo Numédica? Corporativo Numédica nace de una inquietud de mi padre de diversificar sus negocios, que se estaban enfocando mucho en lo que era el sector ULE y todo lo que tiene que ver con contabilidad. Y nace el 26 de junio de 1990. Ese día es el día que se certifica como empresa Corporativo Numédica y casualmente es el mismo día que está reconocida la primera cirugía de mínima invasión en la República Mexicana por el doctor Leopoldo Gutiérrez. Esto, por azares del destino, nos ha llevado mucho de la mano en este tipo de cirugías y en seguir el avance que se ha tenido desde entonces en todo lo que es el sector salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El éxito que ha tenido Corporativo Numédica hasta ahora lo hemos obtenido todos los que hemos estado juntos en nuestro proyecto. Los empleados, los dueños, nuestros distribuidores, nuestros proveedores, pero sobre todo los médicos, las enfermeras, que junto con nosotros llevan los productos directamente a quien es nuestro comentario, el usuario final, el paciente. ¡Suscríbete al canal! 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 Find our mutual coordinates Gracias por ver el video ¿Cómo veo el futuro de Grupo Númerica? Lo veo siguiendo los pasos que hasta ahora nos han resultado con éxito Con nuestros socios comerciales, con nuestros distribuidores, con los proveedores Pero mucho más apegados a lo que va a ser el cambio La medicina preventiva y la genética También lo veo haciendo acuerdo con los fabricantes nacionales Ya que ellos complementan lo que estamos trayendo como distribuidores del extranjero Y con eso podemos lograr al mercado y hacer los mejores paquetes para el sector sano Gracias por ver el video Gracias por ver el video